Señora Ministra, ¿cuál es el objetivo suyo, particular, ahora que asume el PAN? ¿Y qué panorama encontró? Bueno, mi objetivo primordial de la institución en realidad es retomar el norte, el rumbo, el timón de la institución, establecer un plan estratégico inmediato con objetivos y acciones puntuales para lo que queda del 2023. Eso es lo fundamental, es esa hoja de ruta basada en el análisis y en la valoración de los periodos anteriores y también en las observaciones que inmediatamente nos ha realizado la Contraloría. ¿Y qué encontró? Bueno, encontré una institución que necesita volcarse sobre la tarea. Una institución que está dolida, igual que me duele a mí como ciudadana, y que requiere enfocarse en la tarea y recolocarse en el fin principal que es el origen del PANI, que es la protección integral de las personas menores de edad y adolescentes. Ese es el fin de eso, deberíamos estar hablando de las acciones y de las metas a corto y a mediano plazo. En realidad hay una urgencia de todos los funcionarios para pasar a una página constructiva, de accionar, de resultados. Yo creo que tanto los funcionarios como el mismo país lo requieren. La pregunta que se hace el país, con usted, usted se va a asegurar que no pasen más casos como el de la niña de paraíso, que todavía todo Costa Rica está preguntándose qué pasó, porque podría haber desde trata de personas hasta cualquier cosa. Absolutamente. Entre las prioridades, dicho sea de paso, es fortalecer los mecanismos de seguimiento de las instancias ONG que brindan servicios entre las diferentes alternativas de protección con las que cuenta el PANI. Los últimos casos efectivamente han señalado la urgencia de revisar cuáles son esos protocolos de seguimiento y de acompañamiento por parte de las oficinas locales.